y hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el dios chicos nos reunimos nuevamente para la serie de consejos y recomendaciones para subir grl actualmente en fifa mobile 22 donde es una serie que tenemos cada mes y que realmente tiene bastante apoyo así que no olviden reventar con su me gusta ya que si llegamos a unos 200 me gusta seguramente en las próximas semanas estemos subiendo un nuevo vídeo de consejos y recomendaciones para subir grl siempre teniendo en cuenta el metafuego y cómo hago yo para subir mi grl pero así chicos sin más preámbulo comencemos con el vídeo del día de hoy y bueno chicos como es costumbre este tipo de vídeos lo vamos dividiendo por diferentes partes y podríamos comenzar con el momento número uno y es este donde sacamos consejos y recomendaciones a la hora de conformar su plantilla actual y a la hora de ir avanzando en lo que es la plantilla en el juego de entrada les digo chicos como siempre que esta temporada de fifa mobile 22 se me hace mucho más jugable a comparación de la anterior ya que esto de rivales de división capaz está un poquito más piola y a su vez es muy diferente a la temporada anterior sobre todo a la hora de conformar la plantilla y es que en la temporada anterior uno se basaba muchísimo sobre todo a inicios de temporada en lo que es la química la química realmente el año pasado era algo bastante alto pero en esta temporada es totalmente diferente así que entra yo los invito chicos a que ustedes se hagan un híbrido más que nada porque realmente me parece que uno avanza muy rápido en el juego haciéndose un híbrido ya que es me parece que también sigue siendo muy piola irse por una sola liga yo era estos que me iba solo por la liga premier y también siento que quizás hacerse un full también es bastante piola de hecho este año arrancamos con el full barcelona que lastimosamente perdimos esa cuenta y siguen los lloros 169 pero me parece que el híbrido ayuda muchísimo a la hora de avanzar aparte en este evento de los todos que tenemos tantas cartas de diferentes ligas un híbrido está bastante piola y como se hace un híbrido chicos pues yo aquí tengo el mejor ejemplo y es que yo tengo jugadores de la liga holandesa la liga 1 de francia la premier la liga santander iconos por supuesto la serie a así que tengo una banda de ligas que claramente pueden estar bastante unificados ya que todo esto porque el tema de la química quizás no es tan vital así que un híbrido para iniciar no está nada mal aparte hay mucha carta barata en el mercado que podríamos ver a continuación en un híbrido podría encajar bastante bien y es que la química de momento no avanza más de 100 así que es un detalle que en esta temporada me parece un poquito mejor como siempre los consejos también en cuanto a la plantilla es que ustedes intenten unificar los refuerzos por todo el tema de ahorrarnos algunas monedas yo no suelo aplicar tanto este ejemplo porque si ustedes se fijan en mi plantilla tenemos una banda de refuerzos como velocidad finalización contra y demás pero si es un muy buen consejo casi siempre ayuda muchísimo a la hora de ahorrarnos algunas monedas he visto unas personas que incluso tienen cuatro jugadores con un mismo refuerzo y realmente los ahorros en cuanto a monedas con ese consejo si son bastante buenos por otro lado chicos también como siempre les digo hay que intentar que las cartas sean en este caso de los eventos más recientes ya que por temas de estadísticas los eventos más recientes son los que están cercanos actualmente al metajuego igual aquí también yo les aconsejo que gasten con responsabilidad tampoco hay que ser tacaños extremos porque como a la hora de mejorar cartas este año es bastante diferente en muchas ocasiones nos quedamos sin puntos de canjeo en cuanto a los rangos de hecho por aquí yo no tengo los rangos para canjear estos 20 de steven gerard y dárselos a lo que es esta carta de sidor así que ustedes a la hora de fichar una carta o a la hora de cambiar un jugador tienen que tener en cuenta también lo que son los rangos y los canjeos de rango porque en muchas ocasiones uno se queda sin esos puntos y creo que en cuanto a movidas sobre todo para vender la otra carta que piensas cambiar creo que tocaría esperar mucho y quizás baja lo que es el precio y hablando de precios chicos vamos con el momento número 2 y es en este caso donde analizamos el mercado con consejos y recomendaciones de que cartas fichar si no tienen mucha cantidad de monedas o a su vez que cartas podrían estar bajando igual ustedes saben que hay diferentes vídeos en el canal por último también vamos a estar analizando en este caso qué cartas son recomendables a la hora de mejorar otros jugadores que nosotros tengamos en este caso con xp barata una xp barata que a mí casi siempre me sirve que podríamos comenzar en este caso con esto son con cartas oro pero en especial estas cartas que vemos por aquí en más o menos una media de 72 yo creo que podría estar bastante bien por aquí nuevamente también ponemos media 72 y seleccionamos una posición yo diría que está bueno lo que son los defensas para mejorar algunos defensas de mi plantilla y es que de entrada chicos yo creo que lo más recomendable es todas estas cartas que se pueden encontrar actualmente por menos de las 20 mil moneditas en muchas ocasiones suelen salir muchísimos jugadores por aquí sólo no sale uno pero en muchas ocasiones sí que salen muchísimas cartas y esto ayuda bastante chicos ya que ahorramos muchísimas monedas en lo que es el tema del xp ya que hay veces no tenemos muchas cartas para dar de xp y si ustedes se fijan por ejemplo este rise de media 91 con respecto a una carta de media 73 o quizás una media de 72 no saca tanto en cuanto el xp así que no renta por ejemplo comprarse 6 rise si vale más o menos 600 mil moneditas porque creo que en cuanto a medias de 72 comprando las por 20 mil moneditas claramente está un mejor ahorro eso en cuanto a consejos de mejorar cartas por otro lado chicos pasamos con cartas que se venden a un precio bastante bajo en el mercado actualmente creo que podríamos comenzar con una media 93 por acá y esto es para las personas que quizás no tienen tanta cantidad de monedas y es que estos jugadores chicos como lo dije anteriormente se pueden encontrar a un precio bastante bajo así que para iniciar temporada estas típicas no están nada mal y hablamos de cartas de evento de los tots como puede ser este rodrig que dentro de lo que cabe me parece que zafa muchísimo tenemos carta de merinko y savage y por aquí por ejemplo este botman igual centrándonos más que nada en lo que es el evento de los tots también vamos a tener muchísimas opciones este evento sí que tiene jugadores a precios bastante bajos y que muchas de estas cartas son bastante chetadas y recomendables de hecho este fofana se me hace bastante interesante raíz que no está nada mal y que lo tenemos actualmente en mi plantilla tenemos a diogo yota que seguramente sea de los mejores delanteros centros baratos y chetados bellingan haciendo presencia también podríamos analizar todas estas cartas que tienen una inversión un poquito más alta en este caso haciendo el ejemplo con lo que es el evento de los tots pero también es un ejemplo que se puede sacar con los diferentes eventos que vayan llegando y es que entran las cartas con mejores estadísticas o quizás lo máximo que se puede sacar 100% free to play en el evento basando no sólo en personas 100% free to play son cartas que a inicio claramente tienen un precio bastante alto y que lo mejor es comprarlas más o menos a mediados del evento más o menos cuando ustedes ya vayan sacando su carta 100% free to play por ejemplo este rubén díaz hace muy poquito se vendía más o menos por 60 millones ya está por 40 y seguramente en estos días que queda evento de los tots baje muchísimo más así que estos son más o menos los consejos en cuanto al mercado pasando con el momento número 3 chicos vamos en este caso con aprovechar los diferentes eventos que tengamos en el juego en este caso el mejor ejemplo podría ser el equipo de la temporada más conocido como el evento de los tots ya que este para iniciar o quizás para ir avanzando en cuanto a la plantilla ayuda muchísimo en donde recordemos que en este momento se puede sacar una carta 100% free to play de media 96 y uno que otro de media 94 por lo que por ejemplo hay jugadores de media 96 bastante interesantes como por ejemplo este neymar jr en una posición de extremo que de momento sigue siendo bastante escaso ayudaría bastante y va a pasar lo mismo con los otros apartados y las otras ligas aquí tenemos a embelec que está bastante interesante y luego tenemos a luka modric y esto sólo hablando de las cartas 100% free to play ya que si ustedes son pay to win claramente tienen mejores opciones y claramente pueden avanzar muchísimo más en cuanto a su grl y aparte de las cartas principales también tenemos la opción de sacar con suerte cartas de lo que son las reservas y esto ayuda muchísimo a la hora de cambiar cartas que ustedes tengan actualmente en su plantilla quizás sacan un jugador por ejemplo como manecito de media 95 y lo pueden cambiar por su extremo actual oa su vez para sacar algunos millones en estas cartas que vayan sacando también los diferentes recursos los puntos del evento para avanzar un poquito más realmente aprovechar los eventos y más algo tan copado como los tots siempre ayuda bastante y bueno chicos vamos con el momento final de este vídeo y es en este caso el de rivales de división y es que la verdad rivales de división esta temporada se me hace un poquito más recomendable pero digo un poquito porque sigue siendo difícil rankear en lo que es el modo de ataque enfrentado así que entra les digo que si son una persona 100% free to play el mejor consejo es que empiecen a rankear en lo que es el modo de cara versus cara aquí podemos sacar diferentes recompensas cada que finalice una temporada también digo que un poquito porque muchas de estas cartas ya se venden a un precio realmente bastante bajo pero si comparamos rivales de división de la temporada anterior por lo menos nos dan algunas monedas y a su vez si tienen muchísima suerte pueden por ejemplo sacar un mes y que se vende a un precio bastante alto o las diferentes cartas de estas legendarias teniendo muchísima suerte eso sí pero se pueden sacar algunos millones así que rankear en rivales de división este año es un poquito mejor aparte porque si lo comparamos nuevamente con la temporada anterior el año pasado ni siquiera nos daban monedas y bueno chicos hasta aquí llegaré al vídeo espero lo hayan disfrutado no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí que es totalmente gratis si han llegado a esta parte del vídeo los invito a que comenten el emoji que estará apareciendo en este momento para yo saber qué personas se quedan hasta el final pero si chicos nos vemos en un próximo vídeo